El pasado 19 de junio, en la Escuela Irigui, en Punta Búrica, en la zona sur, se realizó un encuentro entre representantes del gobierno, el Instituto Costalicense de Electricidad y Entidades Públicas con el Ministerio de Horas Públicas y Transportes, la Caja Costalicense Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Emergencias, con la comunidad Guaymí, con el objetivo de conocer sus necesidades y sus solicitudes. En la actividad, los habitantes de Punta Búrica manifestaron como prioridad la mejora de servicios de salud, electricidad, conectividad y acceso vial, tanto para comunicarse con localidades vecinas como con el resto del país. Marco Acuña, presidente del Grupo ICE, manifestó su compromiso e indicó que los fondos para infraestructura de conectividad en centros educativos deben ser gestionados mediante FONATEL. Agregó que también tienen un convenio con el Ministerio de Educación Pública para brindar Internet satelital a finales de este año, en el que incluyeron a Punta Búrica. Los representantes de las demás instituciones se pronunciaron a favor de formalizar acciones dentro de su rango de acción para garantizar los servicios públicos. Grupo ICE, con un enfoque de generación de triple utilidad, valor económico, social y ambiental, continuará contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible para elevar la calidad de vida de todas las comunidades del país y garantizar un acceso equitativo a los servicios. Gracias. 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 Gracias.